Buenas noches, bienvenidos. Esto es Bichos de Campo, un programa de actualidad, agropecuaria, política, de todo un poquito. Matías Longoni, ¿cómo anda? Mal pero acostumbrado. Bueno, antes que mal y acostumbrado, antes que nada, tengo órdenes precisas de que no putee más al aire. Bueno. Así que diga lo que quieras sin puteadas. Si no, que se aplica la ley de medios. Sí, bueno, otro tema. No, sin puteadas. Puteadas, podemos decir la palabra, pero no puteadas. Puteadas, ¿de dónde viene puteadas? Bueno, mal pero acostumbrado, va. ¿De dónde viene la palabra puteadas? No, no sé. La naturalizó, la naturalizó normalmente. Haga una puteada. O sea, se puede decir puteadas. Usted la naturaliza. Pero no se puede decir hijo de nada. No, no, no se puede decir nada. Está bien. Y además toda... Tiene una pequeña contradicción usted ahí. Bueno, no importa. ¿Sabe la cantidad que yo tengo? A ver. Pero como la... Quería hablar de esto de mal pero acostumbrado. No debe haber peor condición, digamos, de la raza humana que el acostumbramiento. En general uno se acostumbra a estar mal, pero no se acostumbra a estar bien. Es cierto. Se resigna, por ejemplo, a aquella, qué sé yo, mujer que se resigna a convivir durante años, durante toda su vida, quizás con el hombre que no quiere, por comodidad. O el hombre que se resigna. O el hombre, a la inversa. O el perro que se acostumbra, digamos, a volver al mismo... Aunque le peguen a la misma casa porque le dan de comer. Son como... El acostumbramiento es como esta dejadez, esta, digo, respuesta a la comodidad. Pero en general uno no se puede acostumbrar a estar bien. Uno se acostumbra a estar mal. Y esto es lo que me parece que nos está pasando en el sector agropecuario, en la Argentina, muchas cosas. ¿Por qué? Porque... Desde hace años, ¿no? En este tiempo hay un montón de argentinos, nosotros básicamente hablamos de política agropecuaria, que sabemos que se están haciendo muchas cosas mal. Que hay cosas que están endémicamente mal. Por ejemplo, la política ganadera es horriblemente mal, está concebida, y sus consecuencias son... 12 millones menos de cabezas, y si no está mal. Hay 10 millones, por ejemplo, o exportaciones que este año van a ser casi tan bajas como las de Fernando de la Rúa y la crisis de la Aftosa. Quinto año que no se va a cumplir la Hilton, seguimos perdiendo mercado. Digo, se pierden posibilidades. Uno sabe que está mal, pero también se va acostumbrando. Y nosotros como periodistas, me está sucediendo a mí, quizás por eso hablo de esto, pero me parece que también le pasa a los productores y le pasa a los dirigentes rurales, sobre todo, se están acostumbrando a convivir con las cosas que están mal. Digo, se han cansado tanto tiempo, lo han repetido tanto tiempo, que la política ganadera era pésima, y no ha producido ningún efecto, como que hemos dejado de hablar de las cosas. Nos estamos acostumbrando a lo que está mal. Está mal, por ejemplo, el manejo discrecional que hace Guillermo Moreno, discrecional y delictual. A ver, no es una mala palabra. No, no. ¿No? Pero. No, no, a ver. No es mala palabra, pero qué palabrón usó. Capaz que es peor, pero... Tiene razón, claro, es peor. Y delictual que hace Guillermo Moreno, de 4 millones de toneladas de maíz, que se las da a una serie de empresas asociadas en una cámara que ni siquiera tienen personalidad jurídica para que se las repartan entre ellos. Eso es delictual. A sus amigos, a los que lo critican. No está mal, y se supone que todos sabemos que está mal, pero ni siquiera ya hablamos de eso, porque nos hemos gastado tanto contando los manejos que había de los roes, verdes, rojos, blancos, todo, que nos estamos acostumbrando. Y el kirchnerismo es brillante en una cosa, en cambiar permanentemente el tema, y manejar la agenda pública con nuevas cosas. Claro, porque logran que cuando uno no hable, los temas salgan de la esfera pública, no salgan en los diarios, ni en las radios. Logran eso. Y en general, sí, te pone siempre una cuestión que seguramente estará mal, pero nos iremos acostumbrando, y será diferente. Pero a mí me preocupa, digo, no tanto de discutir de las 7D, estoy podrido de discutir las cosas que propone el kirchnerismo. Digo, el 7D, el 8N, el... Ahora, el 6D, que dicen que va a haber otra movilización, pero que no quieren hacerla, porque hay otro grupo adentro que dice que no la quieren hacer, porque el 7D es lo de Clarín. A mí me parece que está muy claro cuáles son las cosas que están mal. Y me preocupa mucho, a mí como periodista en particular, me estoy dando cuenta que estoy desganado, que no me dan ganas de investigar. Ya la AFIP, por ejemplo, aunque sabemos que la AFIP, si uno rasca así, se cae así, ¿eh? Pero no porque, digo, por ejemplo, tengo tres juicios en este momento. Beatriz Escarpado, secretaria de general de la AFIP, no sé, la secretaria de Che Garay, porque yo dije que había puesto su marido en la aduana de Mendoza, que su marido, cuando ella era regeral de la aduana de Mendoza, ella había puesto, su marido había creado una empresa exportadora. Llamativo. Juicio. El otro, ahora tengo uno de un tipo que era asesor de Che Garay, que manejaba la política de marcas, del fraude marcar y todo eso, a ver, digo, nos preocupa, digo, la COS, si es el trucho verdadero, y a su vez tenía un estudio de abogados dedicado, especializado al tema, que es asesor a las empresas, no podés estar de un lado y del otro. Funcionario y... Además de otras cosas más graves, como, por ejemplo, que formaba parte, fue echado por la ministra Garré de la Marina, porque formaba parte de un grupo que asesoraba desde la Marina a los marinos que estaban juzgados por delitos de lesa humanidad. Pero bueno, un tema, digo, bueno, juicio. Pero no es lo juicio que me molesta, es el cansancio. Es el acostumbramiento a que no suceda nada con las noticias que uno dice. Entonces yo me propuse, si usted está de acuerdo, si usted le utilizamos 30 minutos de esta editorial para recordar cositas que están mal, a las cuales nos venimos acostumbrando. A ver. Política de carnes. Moreno repartiendo discrecionalmente desde 2008, que no dice a quién le da los permisos de carne, no se informa, en el boletín oficial no se informa, nos hemos acostumbrado. Desde 2008 venimos diciendo, che, Moreno no informa que es frigorífico, le da una concesión del Estado, que es un permiso de exportación, no informa. Con lo cual me va a suponer que es, no voy a decir una mala palabra, un choreo. Sin embargo nos acostumbramos y ya no lo decimos. Entonces, por ejemplo, esa perlita hoy, y así durante todos los próximos meses vamos a ir diciendo una cosita de la cual nos estamos acostumbrando y que es evidente que está mal, pero no la decimos por cansancio. Y encima cuando nos tocan bolsillos, al precio de la leche a seis mangos también nos acostumbramos. Por ejemplo. Nos complica a nosotros. Nos acostumbramos a todo y entonces nos damos cuenta que el acostumbramiento finalmente, como decíamos al principio, es una de las pésimas cosas de la condición humana. Esto es bicho de campo.